¿Cómo estás, señor Víctor Moreno? Muy buenos días, buenos días. ¿Alguien conoce a ti como Víctor Moreno? Sí, ¿dónde será mi casa? En tu casa te conocen como Víctor Moreno. ¿Cuál es tu segundo apellido, Víctor? Anuel. ¿Como el cantante? Bueno, ¿y qué cantante? Pero ese no es el apellido Anuel. El cliente se llama Anuel, pero no es su apellido. Sí, sí. Tú eres Víctor Manuel. Víctor Moreno. Víctor Antonio. Víctor Antonio, qué interesante. Víctor, mira, hemos visto muchas cosas esta semana. Ayer tú me echabas broma, pero efectivamente, Daddy no se salió con la suya, está preso. Está preso y al parecer entre 15 años y caerá perpetuo. Bueno, vamos a retomar el tema porque creo que es importante que todo el mundo conozca qué fue lo que pasó con este señor, con Pop Daddy. Vamos a recordarle un poco para que hagamos un resumen bien completo, por favor, Víctor. Pero, por favor, no te vayas a extender de que conociste a Pop Daddy, que lo entrevistaste, o que conociste al hermano, y luego entonces, no, no, vamos al grano. ¿A ustedes qué les parece este bullying que me hace Sergio cada viernes y que yo estoicamente acepto? ¿Qué les parece? Mira, Sergio, ustedes saben que yo estuve en las oficinas de Bad Boy Entertainment, allá en Manhattan. Es que yo no, ya va, ya va. Pero no vamos a empezar. Tú dices que es bullying, pero no es bullying, es verdad. Él es así. Es un poco de contexto. Es que es un poco de contexto, porque no es lo mismo que yo eche el cuento a que diga, yo estuve en las oficinas, vi los seguridades, los miembros del equipo de seguridad de Pop Daddy. Fue la primera vez que interactué con esa estrella, fue en los MTV Video Music Awards, celebrados en el Radio City Music Hall. Estaba Shakira, estaba J-Lo, y eso fue apenas un año después de que en el Club New York, Pop Daddy, le disparara en la cara un par de veces a una señora que está viva, gracias a Dios, y que se llevara a un cantante de Bad Boy Records por él a la cárcel. Cuando tenía apenas 18 años, todos me dijeron que no había sido Pop Daddy, que había sido esta otra persona, y esta otra persona pagó cárcel por años, por ese delito, y por eso podría salir de nuevo en estos días en los que Pop Daddy se ha enfrentado a la justicia. Esta semana, como saben, antes de ayer, el fiscal Damien Williams estuvo leyendo los cargos en contra de él, los más fuertes, tráfico sexual, distribución de drogas, asociación para delinquir, transporte para que varias mujeres se prostituyeran, y él utilizó todo su poder de magnate del mundo de la música hip hop para convertir su empresa en una empresa criminal, ¿no? Pero él pudo, de alguna manera, zafarse por un tiempo, pero no se pudo escapar de la justicia. Bueno, estamos hablando del año 2000, él hizo, estuvo involucrado en una violación grupal en 1990 y... Creo que fue entre el 93 y el 96, 93 o el 96, y desde allí viene zafándose porque, bueno, tiene muchísimo dinero, se ha podido... ha podido estar allí en el top, claro, en el top del hip hop Desde la época del asesinato de su socio y aliado, Biggie, Notorious B.H.G., y luego el asesinato de Tupac Shakur. Él ha estado involucrado en todos esos casos desde 1996 para acá. O sea, desde ese año se ha estado zafando la justicia, pero, como recordarán, desde el año 2023 comenzaron a resear, a aumentar la cantidad de demandas en su contra y varias de ellas por tráfico sexual y por eso en marzo de este año los federales y Homeland Security hicieron allanamiento en sus mansiones tanto en Miami como aquí en Los Ángeles, estaba ubicada esa mansión en Beverly Hills, muy cerca de Bel Air, y a escasas cuadras, pocas cuadras, de donde estaba ubicada la mansión Playboy. ¿Qué es lo que se dice de Bob Darien en este momento? Bueno, que podría pagar entre 15 años y cadena perpetua, y que es el Jeffrey Epstein de la música hip hop. O sea, es el Jeffrey Epstein afroamericano. Bueno, no son sencillos los cargos de los que se está acusando a este magnate de la música que tiene una fortuna de más de, Sergio, mil millones de dólares. De hecho, su equipo legal le ofreció una fianza a la jueza de 50 millones de dólares, la cual fue negada. ¿Cómo fue detenido finalmente? Lo tuvieron en Manhattan en un hotel. O sea, estaba tranquilo en su hotel, llegó la policía, ¿se lo llevó? Sí, el abogado dice que él se fue a Manhattan a entregarse. Es lo que dice el abogado, porque él no estaba en Nueva York, y se fue esta semana a Nueva York consciente de que lo iban a llevar a la corte. Bueno, claro, no podía seguir huyendo, o sea, ¿hasta dónde iba a ir? O sea, tantos años, como dices tú, y tantos cargos, que al final me imagino que, bueno, que dijo, nada, me entrego, ya. Sí. Vamos a ver cómo salgo de esto. Bueno, fue impresionante en 2000, bueno, este año, la golpiza que le dio a Casi Ventura, una de sus exparejas en 2016, ocho años después que eso se ocurrió en un hotel de acá de Los Ángeles, las imágenes que fueron reveladas las vimos primero en CNN, ahí nosotros publicábamos eso, y a los dos días o tres días después de publicado ese video, que fue impresionante, como no solamente la golpeaba, sino que la arrastraba, la pateó allí en ese hotel, él salió así con su cara muy lavada pidiendo disculpas, diciendo que eso no se iba a repetir, pero, bueno, quienes hemos venido siguiendo el caso, Sergio, como tú y yo, lo vemos en perspectiva como un paso más en medio de la caída de este gran magnate de la música hip hop, la verdad es que impresionante, porque es una de las grandes estrellas del disco. No, 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 o sea, sí fue una gran estrella, tuvo muchos éxitos, ayudó también a mucha gente, a muchos jóvenes que estaban comenzando, aunque los involucraba en estas acciones también, pero bueno, pero los ayudó de alguna manera, bueno, era una figura importante en el mundo de la música, de este estilo, del equipo, tuvo, como te decía, muchos éxitos, también ganó varios premios, pero bueno, pero esto no le quita el hecho de que haya cometido muchos delitos. Sí, es ganador de tres premios Grammy y además era el mentor como productor de muchas estrellas como Usher, y ustedes saben que Usher fue el descubridor de Justin Bieber. Entonces, en varias entrevistas que se han hecho durante todos estos años, Usher ha estado comentando que lo que él vio cuando era pequeño en la casa, en las mansiones de Puff Daddy y en la fiesta de Puff Daddy, este, préstame ese guión que te está diciendo tu mujer ahí, el corto. No, 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 Alan que está por aquí, Alan que está por aquí, ahí está uno. Decía que Usher, disculpen ustedes la... Tranquilo, nos pasa todo. Usher, nos pasa algo. Sí, Usher llegó a su casa cuando tenía como aproximadamente 15, 16 años, entre 3 y 16 años, para hacer una especie de camping con él, para que él lo involucrara en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, y ya ustedes saben, en la superestrella que se convirtió Usher. O sea, ese tipo de productor era Puff Daddy. Luego le enviaron a Justin Bieber, entre otras estrellas, ¿no? Muchísimas que no conocemos, muchísimas estrellas que no llegaron a ese nivel de Usher, de Justin Bieber, pero sí hemos visto muchos videos en los que él, por ejemplo, abrazando a Justin Bieber, le dice, vas a tener un fin de semana espectacular, viene el carro tuyo, vas a tener mansiones, vas a tener toda esta cantidad de cosas, y bueno, ¿qué edad tenía Justin Bieber en esa época? Tenía como 15 años, porque estaba... 15 años aproximadamente, sí, un menorcito, y luego de eso, también hemos visto la evolución de Justin Bieber, no solo como superestrella, sino sus problemas mentales, su conexión con las drogas, cómo Justin Bieber ha demostrado que ha tenido muchísimos problemas de ese tipo, que ha confesado en varias entrevistas que el mundo del entretenimiento tiene un lado muy oscuro, y que él fue víctima de ese lado muy oscuro, así que nosotros sospechamos que en medio de todas esas violaciones y todas esas agresiones sexuales, también estuvieron involucrados como víctimas, tanto Usher como Justin Bieber. Pero ahora, ¿quiénes irán a formar parte de los testigos en contra de Bob Dari en el juicio? Estamos esperando la fecha del juicio, y saber quiénes son los testigos de estos free cops, que era como se llamaba a esas relaciones sexuales en las que él utilizaba a trabajadoras para luego extorsionar a grandes estrellas del mundo de la música, a magnates del mundo de la música, del entretenimiento, y a políticos. Esos, así lo llamaban free cops, también tienen cientos de horas de grabación. Te voy a interrumpir nada más, pero tú comentabas algo acerca de uno de estos artistas, de los bad boys, que fue uno de los que, al parecer, fue uno de los que más recientemente presentó esta demanda por abuso sexual, por parte de Bob Dari. Sí, o sea, hay varias demandas, por el que uno de los productores que dio todos los detalles en estos últimos años acerca de cómo operaba Bob Dari fue Rodney Jones Jr., mejor conocido como Lil Jon, él fue el productor del último disco de Bob Dari, y él fue quien le contó a los federales cómo él era el encargado de contratar a las mujeres, de enviarlas a ciertos lugares, hacer el trabajo. Esta chica, esta es una chica, Dawn Richard, que es la que denunció. Esa es otra de las demandas que tiene, que tiene Bob Dari. Con absoluta joyita. Por ejemplo, tiene... Amigo tuyo. No, tú lo conociste, ¿no? No, yo dije que había ido a su oficina a ver dónde estaba ubicada la oficina de Bad Boy Records, a escasas cuadras de Times Square, y que la seguridad que había allí tenía pinta de seguridad de matones, no seguridad de una estrella del mundo del entretenimiento. Ok, 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 bueno, ok. Bueno, vamos a pasar la página y dejemos un rato de lado a Bob Dari. Sí, vamos a tener mucha más información acerca de Bob Dari, cómo se desenvuelve su próxima cita ante el juzgado, y por supuesto lo vamos a estar comentando por aquí, poniéndolos al día con Sergio. Varias cosas que ocurrieron en la semana, ¿verdad? Como sabemos, cuando Taylor Swift ofreció su apoyo a Kamala Harris, en 24 horas más de 400 mil personas o jóvenes entraron al link que ella publicó para inscribirse o buscar información acerca de cómo participar en la elección 400 mil. A unas 48 horas de eso, el presidente Trump publicó en una red social, I hate Taylor Swift. Yo odio a Taylor Swift, después de eso vino el intento de asesinato en contra del presidente en el club de West Palm Beach. Algunos días antes, el presidente Trump, por culpa de eso, seguramente sus asistentes, confundió a Nicky Jam, yo me imagino que con Karol J. Y dijo, aquí tenemos a Nicky Jam, she is hot. Me imagino que en su mente estaba Karol J y era el varón, el hombre Nicky Jam. Cuando Nicky Jam subió al escenario en ese evento de campaña, bueno, Trump estuvo allí descolocado, menos mal que viniste, y se fue. Sí, 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 sí. Y inmediatamente después de eso, Maná eliminó las versiones, la versión de los pies a la cabeza, el video, toda esa canción que tenían en colaboración desde el 2016 y publicó en sus redes sociales Maná no trabaja con racistas. Por supuesto, se refería al presidente Trump a través de esa alianza de Nicky Jam. Ya los entrevistaron, entristaron a Fer, explicó por qué lo había hecho. Fue una... yo pienso que es primera vez, ¿no? Que vemos que una banda o un artista tomó una decisión tan drástica. Maná había participado en la campaña de Barack Obama y estuvo presente en un par de conciertos en esa época. Y, bueno, por supuesto, no querían que ni ellos ni nadie que haya colaborado con ellos apoye al presidente Trump. Y eso ha sido un escándalo en medio del mundo del entretenimiento. Esta semana, Billie Eilish, la cantante del tema El 007 y su hermano Phineas, expresaron su apoyo en un video a Kamala Harris. Y es parte de lo que ha ocurrido... Bueno, y anoche, yo comentaba hace rato que Oprah Winfrey entrevistó a Kamala. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Y también, bueno, como saben, siempre ha sido una donor, una colaboradora del Partido Demócrata. Y ha apoyado desde Barack Obama hacia atrás y ahora está apoyando a Kamala Harris. Y otra de las cosas que ocurrió en la semana, que también levantó bastante polvo en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales, fue ese video en el que Shakira estaba bailando en una barra, en medio de la grabación de un videoclip, donde también estaba involucrada Anita y Lele Post, por lo menos estaban allí en la discoteca. Se dice que ahí estaba grabando un videoclip de su próximo tema llamado Soltera. Tenía una minifalda, subió a la barra y se quejó porque alguien, una de las personas que estaba allí, en vez de estar disfrutando, que tiene a Shakira enfrente, por favor, un psicópata estuvo tratando de grabarla por debajo de la falda. Un psicópata. Sí, un psicópata. La verdad que sí, hermano. O sea, no entendí. Bueno, sí entiendo, ¿no? Pero digo, o sea, te vas a poner, además estás grabando un video, estás allí, te vas a poner en esta. O estás en una celebración, o estás en la discoteca, o la tipa llegó a rumbear y la tienes ahí enfrente y en vez de bailar con ella, a menos de un metro. Porque ella decía, lo estaba señalando y estaba ahí abajo. En vez de aprovechar que tienes a esa superestrella, supermujer allí. Bueno, tú sabes, él dirá, aquí me ganan unos reales, vendo esto a quién sabe qué. O no vende, simplemente ese, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es un tornillo flojo que tiene tanta gente, que en vez de disfrutar el momento, lo que hacen es buscar celular. Claro, claro. Bueno, y ella con toda la razón del mundo, pues dijo, mira, yo me bajo de aquí. O sea, qué abuso es este. Es decir, la cara se le dio la frustración. Desde disfrute a frustración. Otra de las cosas que ocurrió hoy, pasando el tema de Shakira, que eso fue súper comentado, fue que en Boston estaban en medio de una gira reunidos de nuevo los miembros de la banda James Addiction y Perry Farrell se acercó a Dave Navarro, que es un guitarrista, y le lanzó un golpe. Perry Farrell ha tenido muchísimos problemas. Bueno, tiene problemas de alcohol, seguramente tiene problemas de drogas, y ha tenido muchísimos problemas con la voz. Lo han criticado mucho en las veces en las que han ofrecido conciertos. Al parecer, el sonido estaba muy alto, seguramente por los amplificadores de Navarro o de varios Sí, pero tú le puedes decir, bájale, qué sé yo, acomódalo, no, vas de una, bang. Sí, es que ahí, bueno, evidentemente, las sustancias, las sustancias hicieron su trabajo. Dicen que tenía toda la noche una botella de vino, pero quién sabe qué otro tipo de sustancia había consumido Perry Farrell esa noche, luego pidió disculpas. Inmediatamente después, el grupo, él hizo un comunicado pidiéndole disculpas a Dave Navarro por su actitud, y el grupo emitió un comunicado suspendiendo el resto de la gira de James Addiction hasta nuevo aviso, o hasta que Perry Farrell supere sus problemas mentales que han afectado a toda la banda. Y ayer, o antes de ayer, su equipo de marketing, que estos equipos de marketing son muy valiosos, acaban de lanzar un nuevo tema inédito llamado True Love, y es la nueva canción de James Addiction, así que van a aprovechar toda esa ola a ver cómo les va con sus fanáticos y esta nueva canción, después de ese empujón y golpes entre varios de los miembros de James, de esta banda súper querida y conocida, llamada James Addiction. Es parte de lo que ha ocurrido durante la semana en el mundo del entretenimiento, y ayer o hoy es el estreno de Monsters, la serie de Netflix, en la que se... es una serie cuyo productor ejecutió Ryan Murphy, y allí se muestra cómo fue la vida de opulencia y de millones de... Eric y la... Tú estás como yo, y aquí se me montó la gatita ahorita, no te preocupes. ¿Pero cuál es la serie? ¿Monster se llama? ¿Monster se llama? Y es la... cuenta la historia de lo que ocurrió en Beverly Hills aquí en Los Ángeles en 1969, cuando los hermanos Eric y Lai Menéndez acabaron con la vida de sus dos padres. Uno de ellos, José Menéndez, un cubano americano, que era uno de los más altos ejecutivos de... creo que era RCA, un sello disquero muy importante, que era el sello disquero de menudo. Como recordarás, ya hemos estado hablando de esto, no solamente por el asesinato de estos padres de parte de Eric y Lai, que se retomó el caso este año, sino también porque Roy Rosselló... Sí. Roy Rosselló... Roy Rosselló explicó que... Disculpa que te interrumpo. Porque a mí no lo había olvidado. Dime. La serie se llama Brothers... Monsters. Perdón. Y es de Ryan Murphy. Es de Ryan Murphy y va a ser estrenada hoy en Netflix. Oh, ok, ok, ok. Vamos a estar pendientes, debe ser buena esa serie. Sí, bueno, de Ryan Murphy... Lo digo porque Murphy ha hecho muy buenas series. Ajá, regáñalo. Regáñalo como es. Caramba. ¿Cómo se llama? Ana, Ana. Es un tío que estamos aquí. Ana, estamos al aire, papá. Hola, Isabel. ¿Es Isabel o Ana? ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Y ellos no tienen clase hoy? Ellos tienen clase ahorita. Claro, pero... ¿Verdad que tú estás de madrugada? Son las 5 y 55 de la mañana y ellos tienen clase a las 8. Es verdad, disculpa. Tienes razón. Perdón que tú eres el que madruga. Perdón. Tienes razón. Ajá. Exacto. Es que, para quienes no lo saben, nuestro querido amigo Víctor X está en California, en Los Ángeles. Así mismo. Tiene tres horas menos de diferencia. Ustedes miran, ustedes vean, para que vean todo el esfuerzo que hace Víctor para estar activo a las 5 de la mañana y estar aquí con nosotros todos los viernes. Muy bien. Gracias, Víctor. Nuevamente. Más que merecido este aplauso para ti. De verdad. Muy, muy que merecido. Mira, tranquilo. Tranquilo, no le paras a los Samos. Es normal. Eso es normal. Bueno, entonces, vamos a recordar Monster. El comenzó ya en Netflix. Así que, bueno, búsquenla por allí. Yo voy a buscarla. Estaba buscando una serie. Porque, oye, no sé. No tenía ninguna. Víctor, estaba... Estoy como que dando vueltas. Mira, me topé con un poco de series que empecé a ver y dije, no, la veo. No, la veo. No, la veo. Las paredes. Empecé a ver una que se llama Pan Royale. Que está... ¿Dónde está Ricky Martin? No, dije, no la veo. No me gustó nada. Empecé a ver otra que se llama... Bueno, esa sí la terminé de ver. La verdad, ni se las recomiendo. Una con Nicole Kidman que está en Netflix. Que se llama... ¿Cómo se llama esa? A Perfect Couple. ¿Te gustó? No la veo. ¿Te gustó? Protagonizada por Nicole Kidman. No la veo. ¿No? Qué mala, mano. Mala. 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 No la vean. No la vean. No la vean. Tienen que verla y dar su propia opinión. No la vean. No pierdan su tiempo. Yo lo perdí. De verdad, no. Nada que ver. Under the... Esta está muy buena. Esta es muy buena. Ya se la vi en Julio. Esa es muy buena. Yo me quedé en el primer capítulo, en el primer capítulo de esa serie. ¿Sabías que la novia de esa serie, la novia del hijo de Nicole Kidman, es la hija de Pono? Esa actriz es la hija de Pono, el cantante de YouTube. Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Que ya ha actuado en otra serie. Claro. Ella actúa muy bien. Pero la serie es mala. La serie es mala. Es un guión muy malo. Muy buenas actividades. O sea, los actores maravillosos, pero muy mal, muy mal. El guión, muy mal. La dirección. No la vean. No la vean. Ya. Listo. Y esa es la serie número uno de Netflix. Yo sé, pero es que no la vean. Es mala. Es mala. Mira, es la serie de Industry. Industry es buena, pero es un poco complicada. Esta está en Max, que la están recomendando por aquí. Lo veo porque la veo por aquí. Sí, esta sí la vi. De hecho, va al día. Esta de Industry, donde trabaja Keith Harrington, el de Game of Thrones. El de Game of Thrones. Sí, sí. Es un poquito complicada de entender, pero bueno. Y es fuerte también. Tiene escenas un poco intensas. Bueno, Víctor, te dejo para que de pareja los chamos y los llevas al colegio. No sé si están desesperados o comieron mucha azúcar a la noche. Sí, entonces están hoy, puede ser, no vale mentira. Sí, la verdad es que nunca se levantan, nunca se levantan a esta hora. Nada, nunca, nunca, nunca están ahí. Bueno, Alan, hay que preparar el desayuno. Exacto, hoy dijeron, vamos a molestar a papi. No, tranquilo, no se enrolle, no tranquilo. Alan, no se enrolle ninguno de los dos. Forma parte de todo. Más bien, eso nos hace recordar que somos seres humanos, que tenemos familia, que tenemos vida. Y que, bueno, que estamos más bien haciendo todo un esfuerzo para brindarles a ustedes un poco de entretenimiento. Gracias. Sí, así es. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, amén. Así es. Gracias, mi querido Víctor. Viva Venezuela libre. Amén. Abrazo grande, Sergio, amigos. Cuídense. Igual. Te digo que te mato. Bye. Te digo que te digo que te digo que te dicen 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 Gracias.